¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Represento el hardcore y esa misma esencia Te voy a mostrar negro, esta es la experiencia Porque vos no tenés los huevos para ir a representar Paraná en otras competencias Solamente vengo cuando veste que carne Solamente porque kendo tu carne Solamente de poro este es entre ríos Y vos vas a quedar entre ríos de sangre Entre ríos de sangre, pero si as perna Hablas de carne allá afuera, sos una carne freja Te matarían, te juro que no daría Mientras que yo ya represento sabiduría Solamente vengo y este cocina entre Solamente porque es la bocina del diente ¿Qué vas a decirle? Que vos sos un carne fresca La carne fresca que viene y cocina mi mente Ah, cocina tu mente En realidad estás de la vida gorda, estás corrente Ey, en realidad es acá inteligente Vos sos un gordo más negrito, sos un deficiente Solamente porque vengo cuando costa cela Solamente porque a vos te corta ella Es verdad yo estoy cagado de hambre Y la concha de tu mujer iba a ser mi mortadela Hablas de mi mujer, pero sabes aparece y vas a desvanecer Porque solamente hablas de ella ¿Por qué no hablas de mi rima, hijo de mi puta? Que es la que te estresa Solamente porque viene y te cara es parto Solamente porque venga y cara e imparto ¿Qué vas a decir? Eso te aparece con novio y desaparezco Porque ella me lleva para el cuarto Para el cuarto, pero te parto No podés conmigo negro Sabes que yo soy el carco Mi rima dispara, te saca bien de cheto Completa el momento negro ¿Sabes que te agarra infarto? ¡No! Replica, Replica ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Richa! ¡A dos Richa, lobo!